Buena polilla. Ahora sí, no sabía cómo entrar. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Me salió Kekur Fit, que ahora está en Instagram. ¡Qué linda gemera! ¿Ya eres gemera nueva? Y sí, mirá. ¡Obvio! ¡Ey! ¿Todo bien? ¡Buena Keko! ¿Esto no sale a hablar por... ¿Barto? ¿Qué, Barto? ¡Claro, Barto! ¡Bueno, te juntás ahí, Barto! Sí, sí, vivimos acá pegados. ¡Echale con equipo, entonces! ¡Claro! ¿Te invito? ¿La tele te invito hoy o no? Hoy capaz que nos tomamos un fernecito en un rato. ¡Ah, ahí sí, ahí sí! Bueno, Polilla, bienvenido. La idea, entonces, como hicimos con nosotros, charlar, una charla descontraída, pasarla bien y hacer una presentación tuya. Creo que todos te conocen, pero por ahí hay gente que no está en el polo. Polito es un crack, Diego, es un tipo que tiene una habilidad con la bocha fenomenal. Un tipo que hace malabares, pero no pierde su objetividad. Así que es un tipo de los más letales para el arco. Pero eso no es su gran adjetivo. Polito es una unanimidad como persona. Un tipo muy carismático, muy educado, muy simpático y muy generoso con todos, principalmente con los más necesitados. Ese sí es su mayor triunfo y un ejemplo para nosotros todos. Así que muy bienvenido, Polito. Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Me hiciste sentir bien, así que les agradezco. Y esa es la idea y es verdad. Así que, o sea, son muy sinceras las palabras. Sí. Polito, bueno, ¿cómo estás? Vamos a empezar hablando de cómo está tu vida, cómo empezó tu año y cómo está pasando ahí con el tema de Corona. ¿Cuándo vuelve a Argentina? Los caballos están jugando prácticas. ¿Qué te lo hacíamos? Y bueno, acá empezamos en enero. Empecé a jugar con la Indiana. Y nada, creo que veníamos bastante bien. Hasta que, bueno, apareció lo del virus este que... Que nada, es un embole, la verdad, para todo el mundo, ¿no? Sí. Y nada, ahora estamos acá en Estados Unidos, viendo por ahí hay chances que nos volvamos la semana que viene a Argentina. Che, ni práctica ahí, Polito. ¿No ataqué o se separó todo? Acá se separó todo, sí. La Indiana donde estábamos nosotros lo cerraron, así que no... Los caballos se fueron al campo como hace dos semanas. Y nada, nada, estábamos entrenando acá en casa con Kekuru y los chicos que viven acá en el club también. O sea que estamos todos acá adentro. Hay una junta grande de argentinos ahí, ¿no? Y somos muchos acá, así que nada, acá por lo menos se puede salir, andar en bici, nada, correr por afuera, si eso se puede, así que... Y en cuanto no termine la ferne, estamos bien. Y ahora no tomamos un fernecito, ¿no? Sí. Polito, vamos a empezar entonces desde allá atrás, hablando un poco de tu historia, cómo empezaste el juego, imagino con el apellido que tenés, fue todo muy natural. Pero contanos un poco cómo fue tu primer contacto con el golo, con tu familia y dónde empezaste a jugar. Y yo empecé, bueno, de chico como todos, con nuestro padre, con los viajes. Y el primer trabajo profesional me llevó Esteban Panelo, mi tío, me llevó a Austria, a los 18 años recién. Nada, papá quería que termine el colegio, así que hasta los 18 no pude viajar. ¿Y en Argentina jugabas mucho, Polito? En Argentina, sí, jugabas, pero bueno, no tanto. No, no tanto como mis primos o como otros chicos, la verdad que mi papá tenía que... Y el único ingreso por ahí era vender caballos, así que todos los caballos, los que aparecían buenos los vendían. Sí, sí. ¿Y cómo empezaste con el tema de caballo? O sea, cuando empezaste a jugar un poco más, no sé si ya profesional, pero antes, con 16, 15, 16, 17 años, ¿cómo te organizabas? No, bueno, obviamente papá me ayudaba en todo. Todo lo que él tenía, todo lo que él tenía me lo dio. La verdad que un maestro como me ayudó. Y después yo, con mis primeros trabajos a los 18 años, todo lo que ganaba me lo gastaba, compraba caballos. Esteban me dio una mano, ahí que me consiguió un viaje, y ahí entré después al año a trabajar con Power Horse, con los Marambio, que si están escuchando les mando un abrazo. Y nada, ahí me pude organizar un poquito más, y viajábamos, antes viajaba seis meses derecho en Europa. ¿En qué países, Polito? Y empezábamos en Austria, y después íbamos a Francia, Italia, hacíamos un circuito ahí, lo repetíamos tres meses, y después tres meses más. Nada, era una época diferente, no sé, estaban Nico Spaini y el flaco García Grossi, que eran unos animales, los dos con siete goles. Los Menéndez, bueno, muchos Tijus, Brané, los Marambio, el Vizcacha Benoist, era, no sabés lo difícil que era, era impresionante. Era muy divertido, unas épocas divertidas eran. Sí, Polito, ¿y desde chico ya pensabas en ser profesional, o fue pegando más fuerza cuando estuviste ahí cerca de viajar? Y, sí, sí, porque no, si no hacíamos el polo, no sé qué, no sé, varios de nosotros, no sé qué haríamos. Así que era la única opción. Hablando entonces un poco de tu carrera, que enseguida ya se viene Palermo, tu primer partido fue una cosa un poco rara, ¿no? Porque fuiste de suplente, 2009, antes de eso, ¿había jugado una clasificación, no es cierto? ¿O intentaron respigar? Y me parece que ese año, ese año, claro, ese año con Jaime, me parece que perdemos, con Jaime y el flaco García Grossi, y Pablo Jauretche, y perdemos, y ahí me quedo, Hilario me llama de suplente de Chapa 1, y nada, he hecho toda la temporada de suplente, no había ni una chance de entrar, y uno de los últimos partidos, me acuerdo perfecto, estaba en mi cuarto, estaba por agarrar el pantalón blanco para ir a Palermo, y mamá me dice, que es media bruja, me dice, hoy entrás. Viste, cancha uno contra la Dolfina. Digo, mamá, le iba a salir rasgada acá, le digo, y claro, Bauti se desgarra, y viene el palenque, y estábamos Diego Arache y yo, y viene Bauti y me mira y me dice, entrás vos. Nada, imaginate. Un susto, me acuerdo que me puse las rodilleras al revés, y me quedaba, no, quedaba como un minuto, creo, del séptimo cháquer, me parece. Y jugaba un minuto, y volviendo a cambiar de caballo, le digo a Hilario, le digo, vos podés creer que mamá me dijo que hoy entraba. Y me dice, cállate, boludo, y concéntrate, no sé. Yo me había quedado pensando en eso. Che, bonito. Y qué partido, ¿no? Además que a usted fue solo un cháquer, o sea, después pasa algo más, pero fue una cantidad de emociones, me imagino, porque venían perdiendo de tres, empate en el último cháquer, y metés además un golazo. Y, o sea, por ahí tu primer gran golazo, ahí empezó a mostrar quién era Polito. Sí, sí, la verdad que fue una locura lo que pasó ese día. Sí, sí, llegamos a empatarlo, y me acuerdo que después tuvimos un tiro al arco para el tablero, que no lo podemos meter y nos mete gol, nos mete gol el Lolo en el toro, me parece. Sí, no, fue para el otro, el gol que no pudieron meter. Creo que hace a tu bocha pegó el pado o algo así, y ahí se escapa toro. Claro, eso fue para Libertador, el gol nuestro, que no lo podemos meter, y nos mete el gol el Lolo en el tablero. Ah, impresionante. Bueno, ahí se van a suplementar, eso todavía soltaba un cháquer. Después se van a suplementar, casi ganar el partido, y hay un FAO también, un FAO medio de los dos, ¿te acuerdas? Hacemos un FAO, ¿no? Hacemos un FAO y nos meten. Nada, impresionante. ¿Escuchaste? ¿Ahí sí? Ahí volví. ¿Ahí? ¿Estás en el mejor lugar de internet en tu casa? ¿Por qué también la imagen está más o menos portada? Eh, pasa que saqué el Wi-Fi porque no sé. No, dejamos, dejamos que va. Yo los escucho, yo los escucho perfecto. Dale, dale, seguimos. Bueno, ahí por el historial en el siguiente se vieron un equipazo que clasifican con Nico, Jaime y yo yo, Rodrigo Andrade, nuestro compañero, nuestro crack brasileño. ¿Cómo se formó el equipo este? La verdad que no sé cómo se formó, pero nada, programó, la verdad. Fue, 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 eso fue 2010, ¿no? 2010, sí. 2010. Clasifican, ¿no? Juegan la clasificatoria, pasan y juegan ya como en Javier Palermo. Sí, sí, para San José, ¿no? San José, exacto. Sí, nada, la verdad que divertido. Sí, y bueno, y el otro año sale Nico, que se va a ir al Sina 2011, y entra Zapo, otro equipazo, y me acuerdo de unos partidazos de ustedes en Palermo, ganan de la guada, ¿te acuerdas? En la cancha 2. Sí, 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 me acuerdo, le ganamos a la guada, también, bueno, el Zapo era un jugadorazo, así que, que, tuvimos la mala suerte de que se vaya Nico, pero entró el Zapo, así que, así que quedó bueno el equipo. Sí, sí, no, un equipazo, un equipazo, jugó una barbaridad. Tenía que jugar un otro partido muy bueno, contra Pilar A, o Chapa 1, en la cancha 2, no recuerdo bien. Sí, puede ser, ese lo perdimos. Sí, pero venían ganando hasta el 7 de ocho, que era algo así. Sí, 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 divertido. Sí, ahí, el tercer año se vino con Rodrigo, así que, tenía una muy buena relación desde la cancha, porque el tercer año, 2012, tu primer año con la latinidad, con Nachi, y luego, y Rodrigo Andrade de nuevo. Claro, es verdad. No, Ro, primero, es un fenómeno como persona, debe ser de la persona más buena del polo, y aparte que es un crack, ¿no? Sí. como juega la fuerza que tiene, ha demostrado que tiene unos huevos tremendos, y es un crack. Sí, Polito, en ese año, en ese año, hay un partido de ustedes, en contra, el de Alcina, y ahí sí, pudiste mostrar, cómo, cómo jugaba Polito, y, y ahí llegaste, allá a un gran nivel, ¿me acuerdas que hiciste ocho goles, MVP del partido, y, y casi ganas a el de Alcina, en 2012? Sí, ¿no? El partido estuvo bueno, creo que, me acuerdo que nos habían, en Tortugas y en Herliam, nos habían dado masa, nos habían ganado, nos habían ganado fácil, y, y ese día en Palermo, estábamos los cuatro bien, y, y nada, le hicimos partido, te digo la verdad, que no me acordaba, que había sido tan parejo, y hace un par de semanas, creo que termina por dos, no sé, nos meto, 12 a 12, en el octavo chacar, y puede ser, puede ser que termina por dos, nos mete un gol gonza, contra el tablero, ¿no? En una tordilla, eso, pero vos metiste ocho goles, en ese partido, y ya, volando, eso no me acordaba, pero bueno, ahí está Rodrigo, te manda saludos, Rodrigo, el ruso, ah, mira, calado, calado, hay buena gente, capaz que se está tomando un fernerro, ah, no sé, aprendió hace poco, ¿aprendió a tomar? Aprendió, pero y le agarró el gustito, me parece, ah, sí, bueno, qué peligro, che, bonito, vamos, seguimos por Palermo, entonces, ahí viene, 2013, que seguramente fue lo que, el año que te, más, brillaste en Palermo, ahí, desde que empezaste, jugando por alegría, el primer año, por alegría, y ya tu primer final de Palermo, una cosa impresionante, porque fue un partido perfecto, en contra, en el Stine, en la Sebi, y en la final, hasta el quinto, ya que iban ganando, de la Dolphina, era una cosa impresionante, lo que era este equipo, de alegría. La verdad que sí, y andábamos bien, y nadie, la verdad que, nadie lo esperaba, ¿no? Lo que pasó, fue un año, fue un año muy, muy loco, si nos decías hasta el principio de temporada, que iba a pasar eso, no, no lo creía, no lo creía nadie, ¿no? Sí, no, no, impresionante, impresionante, ¿qué te parece que faltó en ese día? Porque venían bien, una actitud impresionante, como así fue en la final, ¿qué te parece que faltó para ir, para ganar el partido, de la final? Nos faltó caballo, seguro, yo siempre dije que ese día nos quedamos sin nafta, nada, o sea, nosotros calculábamos toda la temporada, que la final era contra la Argentina, ¿no? No, no, o sea, la final nuestra fue contra la Argentina, nunca imaginamos ganar ese día, y por ahí, no sé, por ahí Lucas y Lario tenían más caballos, yo tenía 10 caballos desde que empecé la temporada, jugué en 10 caballos, perdí al principio algunos, me parece que Alex Garrahan me prestó, La Fuente, me prestaron un poquito como para jugar Tortugas en 12, pero jugar con 10 caballos toda la temporada es difícil, es casi imposible, para él es casi imposible, y contra la Argentina y la Dolphina, nada, tenés que hacer el partido perfecto, que lo pudimos hacer en la semi, y en las finales nos faltó un poquito. ¿Y la Emper jugaba tantos chakras, Julito? Y la Emper no jugaba tantos chakras, o sea, jugaba más el Puma, el Puma lo jugué en el primero, quinto y octavo, por ahí la Emper jugaba de a ratos, de a ratitos, y la verdad que impresionante, como lo fuerte que arranca, se lleva impresionante, creo que hay de 0 a 50 metros, creo que no le gana ninguna, después por ahí, última velocidad, por ahí hay yeguas que son más rápidas. Saludos a Facundo de la Torre, que nos mira a Russo, dijo Russo que en desabiertos fuiste goleador. Sí, sí, sí. El gringo Suco, tu crack. Mucha gente me ha dado saludos ahí abajo. El gringo Suco, ahí veo, Nico. Julito, bueno, este equipo de alegría, jugaron de nuevo en 2014, un equipo que tenía un funcionamiento impresionante, una buena onda, y cómo fue, claro que tiene el peso de la familia, el sangre, pero venía muy bien. ¿Cómo fue la invitación y cómo fue para sentar esta invitación? Se te cortó un poquito, escuché invitación nomás. No, que este equipo de alegría, venía jugando una barbaridad, con mucha onda, un buen funcionamiento, pero en el fin de 2014, viene la invitación para jugar con el Ercina. ¿Cómo fue la invitación y llegaste a dudar? La invitación me la hizo Nico. Me acuerdo, estábamos mirando un partido en Yatay, me parece, o Irenita, y se subió a mi auto y me dijo a ver si quería jugar con ellos. Y obviamente que era mi sueño de toda la vida, jugar con mis tres primos y en el Ercina. Yo soy hincha de la Ercina, o sea, hoy también. Igual fue difícil, porque en la alegría, la verdad que estaba cómodo, muy cómodo. Y no, no, lo pensé, lo pensé un tiempito. nada, lo hablé con mi familia, les comenté lo que estaba pasando y nada, al final decidí decidir con el Ercina porque, nada, era mi sueño chiquito y bueno, quería esa oportunidad. Creo que lo más fácil hubiese sido quedarme en la alegría y seguir siendo lo que éramos, pero el reto más difícil era ir a la Ercina y tratar de ganar el abierto, ¿no? Claro, claro. Bueno, y ahí en el Ercina, un equipazo que ahí aún no ganaron Palermo. Obviamente que sabemos que estamos hablando de una época donde hoy juega por ahí uno de los mejores equipos de la historia que es la Adolfina. ganaron, sí, Hulligan el 16, 17 y 18 y ganaron Tortugas el 19. Así que ganaron cuatro abiertos en cinco años, una cosa impresionante y hicieron una buenísima campaña. Sí, la verdad que sí, el objetivo era ganar Palermo y no pudimos, los cuatro nos quedamos con las ganas, fue feo eso pero bueno, creo que tuvimos un poco mala suerte el primer año, ¿no? El primer año estuvimos muy cerquita de ir a un suplementario. Fueron dos suplementarios, ¿no? Creo que el 15 y el 17, ¿no? No, 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 el 17 nomás. El 15 por uno perdimos. Por uno, sí. Nada, yo creo que si ganás el primer año es diferente, ¿no? El 2016 fue muy malo la final, especialmente para mí fue malo y bueno, después se suma una presión de que no podés ganar, no podés ganar y se termina siendo muy difícil contra ese equipo, ¿no? Sí, exacto, es una cosa cierta. Es muy difícil porque, o sea, es un equipo que juega mucho tiempo juntos, o sea, cuatro juguetes espectaculares y para muchos mejor equipo de historia, así que... Y sí, seguro. Por ahí nosotros nos pasaba que dos... ¿Puedo? Sí, te escucho. Pero hay un partido que yo quería recordar que es muy interesante y que me parece que fue de lo más importante para vos junto a los primos. La final de de 2017 cuando se cae Facu en contra alegría iba perdiendo por un... Entra Lucas James que es un jugador alto, pero obviamente que es otro nivel cuando comparado a Facu y ahí brillaste de una forma impresionante, o sea, asumiste el papel de llevar a los hermanos que ya habían sufrido la piedra del otro hermano y tenés una actitud impresionante para hacer golazos, liderar el equipo y dar el título a la familia. Ese para mí fue por ahí uno de los partidos impresionantes tuyo con la general de la estina. Sí, ese día fue muy raro, ¿no? Facu casi se mata y nada, yo veía la cara de Gonzi y Nico que obviamente estaban con el susto de que sus hermanos casi que no sabían si estaba bien o no y nada, me tocó porque me tocó por ahí yo estaba un poquito más frío y bueno, había que sacar al equipo adelante, había que seguir jugando porque Facu ya estaba bien, ya sabíamos que estaba en la ambulancia que ya se había despertado, que estaba bien así que teníamos que seguir jugando y bueno, por suerte lo sacamos y Lucas entró, es impresionante Lucas, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo, Lucas cada vez que entra juega muy bien, sí, de verdad, frío, cualquier caballo, aparte de que se suban los caballos de Facu que eran impresionantes, hace andar los caballos, eso me impresiona mucho de Lucas cómo hace andar los caballos. Bueno, ahí, después hablamos de cómo se viene el año, de tu nuevo equipo, pero todavía hablando de Polo, de tu trayectoria, hay otro partido que es impresionante, otra copa, que es la World Cup de 2012 con Corchan, junto a Elisalde y Jaime y el patrón, y esta final miré hace poco en contra de Gaimanso que venían perdiendo por tres o por dos, por dos en el último chakra y vos metés tres goles en el Golinga, Golinga saca Manta y vos en el Bipi, qué impresionante este dúo, ¿no? La verdad que ese año fue una locura, el equipo ese fue medio como lo que pasó con alegría, no, fuimos a jugar y no teníamos ni idea qué iba a pasar, yo no tenía ni un caballo mío, Jaime tenía, era el que mejor estaba organizado y Fran tenía algunos y el patrón jugaba muy bien que eso ayudó y esa final, esa temporada, llovió toda la temporada, toda, toda, toda la temporada jugando en el agua y eso creo que nos vino bien porque como no teníamos muchos caballos en pareja para abajo y el día de la final creo que llovieron, no sé si 80 milímetros el día antes, jugamos en el barro, la semi creo que también y los cuartos de final también en el agua y el Rolinga un animal, jugaba en el tercer cháquer jugaba medio cháquer cuatro minutos y el último cháquer lo jugó todos los partidos, todos los cháqueres enteros, nunca me bajé. Impresionante. Y me acuerdo que ese día el peticero me había dicho que estaba más o menos, lo jugué un ratito en el tercero y en el sexto en un momento dudé de cambiarlo porque no estaba bien, por suerte, por suerte no me bajé y nada, de repente se prendió el caballo y empezó a correr y bueno, tuve la suerte de meter eso de los dos pases de Fran que fueron impresionantes también, yo tuve la suerte de meterla nomás ahí. Pero hay un gol que es especial en el nodo del pase, el que te saca Charlie Heppard o George Heppard sujetas el caballo salir por detrás pelón le va a pegar un back y la sacas pelón de izquierda y haces el gol. Ese fue impresionante, es un gol impresionante por primero lo que hiciste vos y por la actitud del caballo de la manera que frenó salió por detrás y volvió a correr. Sí, sí, la actitud del caballo exacto, impresionante. la curva que se pega cuando la toco de revés creo que pocos caballos la hacen a esa curva y después seguía corriendo en el otro gol si lo ves por video impresionante como salís de atrás de todo como, claro y bueno Fran también pone dos pases impresionantes lo jugué en Soto Grande en 2011 por primera vez y después 2012 con seis años y medio bueno hoy es cumpleaños de Hernán mandamos saludos hoy es el cumpleaños de Hernán sí bonito y otros países ¿qué otros países todavía viajas en otros países que no sé en Estados Unidos Inglaterra y Argentina obviamente y España o jugás más en estos hoy día ¿cómo, cómo? si juego ¿dónde jugás más? ¿qué otros países vas a jugar hoy? además de España Inglaterra Estados Unidos y Argentina y estuve viajando un poco a Jujor también ahí con con el príncipe con Tik pero no después a Santropé he ido a Francia y Estados Unidos y Inglaterra ¿cómo es la relación con Jujor? con Jujor nada es un maestro nada muy divertido y bueno viene apoyando a la artina hace un montón así que nos hicimos muy amigos y por ahí yo que no tengo familia como es lejos el lugar fui fui el que más pudo ir para allá para Malasia así que nada nos hicimos nos hicimos amigos hay bastantes juguetes ahí ¿no? tiene muchos autos tiene un club de polo tremendo y nada divertido él anda con la policía así que vas el tráfico se va se va abriendo para él así que son una experiencia que que la podés vivir con él nomás nosotros acompañamos siempre tu Instagram en tu stories pero cuando sabemos que estás por allá estamos acompañando 24 horas tu stories para saber qué pasa y ver los autos a todo el mundo le divierten los autos así que trato de subir lo que más puedo así la gente lo puede ver porque es una locura de caballos ¿hoy tenés una estructura de caballos separadas en Argentina Estados Unidos y Inglaterra? sí 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 tengo en Argentina debo tener 10 caballos de abierto en Inglaterra tengo otros 10 y acá y acá por ahí es el lugar que más tengo debo tener esta temporada tenía 22 más o menos le daba un poco le alquilaba a algunos el equipo a la Indiana y los otros los 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 otros para mí Polito decime tus 5 mejores caballos que jamás en tu vida la pregunta que siempre hacemos que jugué míos o de cualquiera que ya montaste que ya subiste y el Puma mío seguro bueno la llego a esa que hago el debut en Palermo la chapa tricota esa jugué en el octavo pero soy ese en tu vida la jugaste sí sí no no me la dieron nunca más distinta sí impresionante y después la Nutra Suite también me la prestó Facuo acá en Estados Unidos muy buena ya la jugué más de vieja pero impresionante bueno al Rolinga la tengo que meter por por cariño y alguna ah y bueno ahora en Argentina me pasaba el Artina la atrevida que que nada no 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 andaba muy bien bonito jugás muchos caballos terceros ahí el ruso puso la Cube y sí la agarré la agarré de viejita pero impresionante imagino que sea impresionante sí seguramente me olvidé de alguna pero bueno eso fue lo que me salió ché jugás mucho caballo tercero imagino que mucho compras y mucho préstamos y eso es fruto de tu relación con los jugadores pero tenés una jugás mucho caballo creo que una relación especial con los machistas ¿cómo es tu ganación con Mariano? no es muy buena siempre empezó en 2015 acá yo le entro con Orchard Hill Facu me me llama para jugar con Orchard Hill y la alquilo yo no tenía muchos caballos y les alquilé 12 caballos para jugar y ahí me hice muy amigo de Nick Manifold que me ayudó esa temporada y desde ese momento le empecé a alquilar y comprar todos los años ahí el gringo pone la Bersuite que es fanático hace cuatro años me dice que la lleva a Argentina por Bersuite ya jugó en Estados Unidos Inglaterra va y viene y el gringo la quiere llevar a Argentina y bueno y ahí me hice muy amigo de Nick de Mariano ya era pero de Nick me hice muy amigo cuando viene a Argentina se queda en casa y bueno ahí todos los años siempre me dan para probar caballos ¿Tenés tu cría? ¿Empezaste a criar algo ya, no? Sí, sí empecé por ahí con yeguas mías y padrillos de la artina hace un par de años pasa que ¿eh? ¿Cómo es tu afijo? Polilla Buena Por ahora metimos un caballo un padrillo el Polilla Galápagos Carey Pícaro Ah, qué linda que linda la imaginación Polito hablando un poco de ¿Quién te llamó a Polilla? Ahí está Lolo te mando saludos la naturalidad Ahí está Lolo Polito Hablando un poco de tu gran habilidad que es una cosa que llama mucho la atención la calidad que tenés con la bocha y ya miramos muchos videos amateurs tuyos taqueando con la bocha haciendo jueguitos uno de ellos con la música escuchando música ¿taqueás mucho con música o no? este día no más y para el video Igual antes me divertía más hoy para los chicos que están por ahí mirando cuando taqueo no practico hacer jueguitos hoy ya y adentro de la cancha tampoco o sea lo hago para divertirme un rato pero 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 no para no para no para jugar ¿y taqueás escuchando música? Taqueo no ahora no la verdad que ahora dejé un poquito pero depende por ahí por ahí montar con música así y por ahí taquearnos y hay otros videos que son bastante interesantes algo que sé que yo nunca había visto en el polo la manera que haces el taqueo para approach para el arco que salís corriendo un tipo te saca la pelota y entras corriendo para el arco yo nunca había visto ¿cómo se fue una idea y haces mucho eso? claro por eso dejé por eso dejé escuchar música por nada empezamos por ahí con con Kekur mi entrenador a practicar a practicar esos tiros que la verdad que no sé por qué empezamos pero es tan bueno porque por ahí es lo más parecido a un partido cuando venís a fondo la bocha te viene picando no sé qué y creo que es lo más parecido a definir un gol o tirarle de lejos en un partido creo que está muy bueno o sea obviamente si te pones a taquear solo casi que no le errás y con esto con esto te aseguro que le errás mucho al principio te 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 calentás porque no es fácil bastante interesante y como te dije yo nunca nunca había visto a nadie hacer eso y no creo que que otra bueno ahora mirándote muchos deben haber empezado pero yo nunca había visto mira no algunos algunos lo deben hacer seguro pero bueno por ahí yo no tengo tan tiro al arco tan bueno como no sé Pablo McDonald el sapo cacet así que tengo que practicarlo si la gente pregunta qué tipo de taco usás y qué peso uso taco zapala y la cabeza pesa 210 entre 210 y 205 y el taco pesa 515 520 total usás 53 o no si solo 53 siempre veo que estás con la manija si 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 acá está Joaco Pitaluga manda saludos grande Joaco otra otra pregunta si ya venís a Brasil y hay un cuento interesante no sé si te acuerdas hace como 6 años creo que te invitamos fuimos a Brasil nos recagaron a palos pero mal mal nos ganaron no sé por 10 goles no ustedes se acuerdan quiénes eran no con nosotros no te acuerdas que te invitamos y llegaste ahí al aeropuerto pero no tenías el visa y claro pues como tengo pasaporte americano no me dejaron entrar pero la vez que fui no sé cómo hice pero pero ya veniste con quién jugaste porque no jugamos juntos acá y jugamos para para Argentina me parece para Argentina y capaz que era era Pedriño de haber sido puede ser Pedriño por ahí Olavo puede ser puede ser no me acuerdo de eso y después ganaron ganaron en Argentina ellos ellos nos ganaron a nosotros acá me acuerdo que después había una fiesta enorme había una carpa una carpa ah esa fue la fiesta ¿cómo es que? el Polo Day el Polo Day el Polo Day ah ahí está una inscripción ah veniste pero ¿qué edad tenía Polito? la verdad que no me acuerdo pero nada estuvo divertido porque la fiesta estuvo buena pero el Polo ah sí la invitación nuestra fue después ya tenía como siete goles claro claro capaz que sí para no ver un abierto era sí 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 Polito y bueno hablando de representar Argentina de jugar como con la gemera de Argentina jugaste en 2009 ahí Palermo qué buena experiencia ¿no? y además qué equipazo con Adolpito Cambiazo Hilario ah para Argentina para Argentina sí sí tremendo la verdad fue la creo que fue la única vez que jugué con Cambiazo y encima para Argentina nada fue espectacular le ganamos a ustedes ¿no? ¿ya había jugado con Cambiazo? sí a Brasil sí ¿ya había jugado con Cambiazo? o Polito no, no, no fue la única vez que jugué con él la única vez ¿no? sí 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 tiene el comentario de FAQ sí sí que no hable mucho que puedo contar cosas de él ahora está casado tranquilo está esperando ahora está esperando un varón así que no sabía salud Facu qué bueno Facu se viene se viene el polista Facundito Facundito qué bueno che te gusta mirar partidos los tuyos o partidos antiguos de 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 otras épocas y qué jugador tenías como como nido ahí alguien para copiar antiguos la verdad que no no me no me divertía tanto este año me está divirtiendo un poquito más ver partidos de de otros torneos o algo y ídolos de chiquito Bauti y Gonzalito me parece que eran los dos que más me gustaban ajá y de de esos partidos que tenés sea en Palermo o afuera cuál para vos es inolvidable después vamos a hablar de esas preguntas para un gol un gol especial inolvidable para vos un partido y capaz que el de ese de Herliam el por ahí que se cae Facu o si no el de Inglaterra el de la copa de oro bueno entonces cuando hablamos de los dos con la red de los dos no estaba bien esos dos esos dos fueron lindos y hablando de 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 tatuaje ¿cómo surgió la idea de este caballito? ¿fue tú lo criaste o fue un artista especial? ¿cómo surgió? del tatuaje del caballito estaba en Dovil un año muy aburrido porque llovía todos los días ¿te engorrachaste? no 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 estábamos no me acuerdo que entrenábamos todos los días porque era un embole y la única que nos quedaba era entrenar así que y vimos en un en un libro el caballito que era diferente y lo lo cambiamos un poquito y me me lo fui a tatuar ahí nada imagínate con un francés que no entendía nada pero pero nada me gustó me gustó el caballito sí está lindo che jugaste con creo que todos o casi todos los cracks de adaptabilidad con y obviamente en contra ¿cuál es el que te sentiste más cómodo que más te adaptaste adentro de la cancha? y hay muchos bueno pase con todos ¿no? bonito jugué todos y no a ver con con pelón con pelón me parece que no pelón pelón pablo fue suplente fue suplente de ah sí fue suplente de pablo hace poco ¿no? y pelón y pelón también pelón me alquiló de suplente en Inglaterra me usó como dos años me usó varias veces y pablo ahora es otro grande y pablo ahora es otro grande así que y no bueno con Facu acá en Estados Unidos me divertí mucho dos tres años estuvo muy bueno después Magula Prida también muy buen compañero es un tractor sí claro Monteverde y con Lucas también con Hilario fue impresionante ¿qué más? varios Fran Elizalde un loco que se tenía una fe bárbara un maestro saludos a la gente de Prensa Polo nuestros compañeros ahí de las live ah un abrazo ché algo además de Polo ¿qué otro deporte te gusta? yo sé que tus primos son cracks de golf ¿no? ¿segués con ellos con ese deporte también o no? y no a mí me ganan los tres me ganan ahora estuve jugando ahora que no no había Polo antes que cierran las canchas de golf estuve jugando como seis días seguidos nada me divierte me divierte me divierte mucho no tan fanático como los chicos pero pero sí por ahí es el que más me divierte tenis no tanto truco y sí truco en las caballerizas está bueno también sí sí bonito ¿y cabalas tenés? cabalas no no porque me las olvido trato de hacer lo que hice el día anterior del partido pasado dependiendo si no fue bien o mal si no fue mal hago cualquier cosa cambio lo que dice tu mamá claro lo que dice tu mamá no eso seguro mamá los días de la final esos semis se viene a casa me cocina me hace comida especiales con caña de bambú y no sé qué una mezcla debe estar escuchando ese de tu mamá que nosotros mirá que Paco te mandó un mensaje ¿cómo te no 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 sabes el partido que perdimos era Pablo Madredono Juan Manero y yo contra Paco el hijo que es Santi Tagué y Lucas James que bueno que bueno jugadores de polvo no sé si de truco por plata y nos ganaron tenemos que hacer un desafío Brasil-Argentina cuando vamos pero saben jugar ustedes al truco si hay un amigo que nos está mirando que es un crack se llama King es un gran campeón de la frontera oeste se juega igual nosotros jugamos la misma paliza te aseguro que no Jey y ¿yo yo dice que juega bien al truco o no? Ro es malísimo pero viene jugando hace siete años algo aprendió ¿y al póker te gusta? el póker sí me divierte me divierte no por ahí no 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 hacemos tanto pero y después hay dos juegos la mosca y la básica también no sé si la conocen no no eso en el Artina jugábamos bastante seguido Che hablando de la historia interesante esa que hablaste de tu mamá desde el primer partido de Polo tuyo ¿hay otras como esa que ella te dijo algo y por fin pasó? no no nunca nunca me dijo que iba a ganar el abierto nunca vino estoy esperando que ven que me toque la puerta el día antes y me diga vamos a ver si estos años me dice me dice algo de eso la estoy esperando dale dale seguro ya viene te mando un saludo un gran amigo que además Rico Mansur además de un gran taqueador como vos parece que también tienen una misma calidad afuera de las canchas también principalmente a la noche ¿no? no sé por qué lo decís caray solo un crack le iba bien en el colegio a Rico igual que a mí a la noche estudiaba a la noche nada Rico un maestro justo el otro día hablé nada me alegro me alegra mucho que esté bien y nada bueno un maestro rico un crack un amigazo hablando un poco de Palermo entonces volviendo al tema ahí está mi madre mira pone jugos verduras mágicas no sé saludos Floppy todavía no ganamos Palermo Floppy así que vas a tener que mejorar los jugos che ¿tus primos Panelo siguen en San Pablo o no? ahora comentó Tomás acá entraron sí por suerte los dejaron entrar a Argentina pero hay otro hay unos chicos unos amigos míos unos peticeros que los siguen ahí están como hace 10 días ¿acá en San Pablo? sí están como hace 10 días che Polito yo no sabía lo que necesiten por favor que nos llamen dale dale estamos acá en Dayatuba que es cerca de la capital así que estamos a disposición de ustedes después de la cuarentena ahí está todo mi todo mi panel sí dale que por favor tomo la disposición de ustedes dale gracias sobre Palermo hablando un poco de reglas y cambios ¿qué te parece cómo va el tema de 10 equipos te gusta te parece que hay que achicar o por ahí dividir en dos zonas sí a mí me parece que Palermo tiene que ser un poquito más exclusivo ¿no? yo creo que si 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 lo jugás y tenés que organizarte bien obviamente entiendo a todos los jugadores que se quieren traer caballos para afuera que está perfecto los entiendo y está bien lo que hacen pero por eso si lo hacen yo creo que Palermo tendría que ser menos equipos más competitivos porque es el mejor torneo del mundo que que hay que es nuestro lo haría de menos equipos seguro ahí y y bueno hablando de de lo que más se habla hoy un equipazo que se viene ¿cómo se surgió la invitación para para la natividad para juntarse a los loritos y y y a Nacho Precis surgió bastante a lo último la verdad que no no habíamos hablado y el Lolo me mandó un mensaje a mí y y nada me dijo que los chicos tenían ganas de jugar conmigo y bueno imaginate que 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 esos dos tengan ganas de jugar con conmigo me 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 entusiasmó y aparte con Nachi soy bastante amigo tengo la mejor y y es buenísimo eh nada me pareció me pareció un lindo desafío espectacular y y ya hicieron una práctica Purito ya ya imaginen cómo van a formar no pudimos hacer nada la verdad que eh tuvimos entrenando acá con con Keku mi entrenador y y Barto y Jeta en la Indiana como ellos iban a jugar en Inglaterra con la Indiana empezamos a entrenar juntos los tres nada para conocernos un poco para para divertirse y estuvo bueno y estábamos esperando que llegue Lolo para organizar un poquito pero bueno no no pudimos no pudimos organizar nada ¿y el tema de caballos cómo está usted bien organizado ya acabó ya te hablamos de esto no no hicimos bien las listas con los caballos de Monjitas porque no no como te digo el Lolo no pudo venir y no no nos pudimos juntar ¿cuántos se entran en Monjitas más o menos? yo creo que alrededor de 15 caballos ah que bueno así que ¿y vas a cuidar en Monjitas vos? no yo voy a cuidar en Centauros en unas caballerizas de los Pepa una de las primeras qué bueno lo veremos ahí así que todo el que esté mirando y quiera darnos caballos ya sabe que lo puede llamar Lolo o a mí y ofrecerlos ¿eh? sí y además Mariano está en juega así que saca todos los caballos que tenían antes en el cine y vos no 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 Mariano yo ya algo algo vamos a hacer sí sí 18 caballos 18 ah bien ahí Lolito y alguno más que llame ahora después de esto ahí tenemos un par más ya están apareciendo Polito perfecto ¿viste? perfecto bueno Polito fue un placer te deseamos todo lo mejor hablando antes de despedirme despedirnos posiciones ¿llegaron a tesar alguno? ¿qué piensan? no yo creo que va a ir Jeta de uno yo de dos Bartos y Nachi pero el otro día lo escuché a Lolo creo que por online no sé si lo escucharon estuvo muy buena es como dice él las posiciones si hay onda y nos divertimos va a salir la alegría Lucas y Hilario jugaban los dos de dos y jugaron diez goles cada uno así que yo creo que está bueno el equipo los cuatro estábamos con ganas de jugar y meterle para adelante y nada hay que hay que jugar con alegría y corazón y creo que nos va nos va a ir bien bueno el hecho que yo estaba hablando de la manera que jugás que para nosotros todos es un ejemplo la forma que jugar la buena onda que ponés siempre en todos los partidos en todos los equipos la alegría que ponés en nuestro deporte así que seguramente vamos a estar juntos el fin de año vamos a estar ahí para hinchar para la dividad y para nuestros amigos les deseamos mucha suerte y seguimos en contacto vamos a tratar de hacer un asado en la Maragata para celebrar que sea un partido y quizás un abierto este año dale muchísimas gracias a ustedes por la buena onda y nada toda la onda que le están poniendo estos días es aburrido para todos así que gracias y espero que nos veamos en Palermo seguro Ruso te hace un pedido ahí si no no soy muy malo bailando así que cuando gane Palermo Ruso te lo hago muy bien bueno Pulito un abrazo grande un gustazo ahora si perdemos un poco gracias saludo bueno y vato que aparezca que estamos esperando para charlar un poco ahora seguro aparecen un ratito dale a ver saludos a todos cuídense dale abrazo grande Pulito gracias chao chao chao